¡Qué bueno que están con nosotros, segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estábamos hoy es viernes y estamos a la puerta de la esquina. Como siempre deseándoles feliz fin de semana, buen provecho para todos. Y para ti, búsquenos algo de lectura. Se te nota como que te ha ido bien. ¿Que me ha ido bien? Esa es una burla de tu parte, ¿verdad? No, no, es como parece. Aparenta. Bueno, es importante que por lo menos la apariencia confunda. Ya se comienza. Los bolsillos no confunden. No, pero ya eso se resuelve con la tarjeta. Es cierto. Lo único que llega el momento que la tarjeta hay que pagar. Ah. Como dijo Mercedes Carrasco. La tarjeta de la clase media está así. Exacto. Bueno, pero mira. De tiempo en tiempo hay gente que se pone de interés en la opinión pública y yo la he escuchado a ella, la he leído. Y me interesa, me gusta escucharla. No, definitivamente es una economista fina, que habla claro, contundente, con datos. No cabe duda de que ella está haciendo un gran aporte al debate nacional. Creo que el presidente debería buscarla, porque hubo un tiempo que los gobernantes buscaban los mejores entendidos. Y cedía un poquito a lo que son los círculos cerrados de la economía. Tiene a Roche, tiene a Simón Freud, un grupito que el presidente tiene a los que escucha. Es un grupo neoliberal. Pero que está bien, porque ellos han sido partícipes con él, pero él debería escuchar. Mira, yo siempre creo, por los orígenes, la mujer que vende el té, la mujer que vende el café, el señor. Pues esa gente tiene un olfato de lo que pasa en la ciudadanía. Así es. Nunca habrá menos de uno. Que no siempre lo tienen los economistas. Y la gente tiene un discurso feliz. He visto la relación de la gente frente a temas que plantea el presidente. Que yo sé que dentro de su lógica él lo está haciendo con ideas de que cree que soluciona, pero evidentemente no. Estamos claros. Mira, sigue el tema del Intran. Yo te reitero y te soy sincero de que yo no veo el programa Aero Mundo de Guillermo Gómez. Yo no lo veo. ¿Qué va a ver? Ahora este domingo lo voy a ver. Pero él va a la defensiva. A la defensiva. Aunque hay una versión. Bueno, él dijo que iba a dar declaraciones contundentes de lo que realmente está pasando ahí. Pero es que su... ¿Eso fue lo que él dio sí o no? En su caso él tiene inconveniente. Primero, él defiende ese contrato. Se dice que él sí maneja muchas informaciones de lo que es la vida genealógica, incluso del presidente. Y de que el PRM es una hechura de él. Pero el viejo lo que tiene que tratar es de negociar con Luis, porque es un plato del presidente. Y un desafío. Y un modelo, una visión del presidente, porque es que el peso de la oposición es dura. Bueno, mira, el detalle es que así como Guillermo Gómez habló ayer, hoy mismo, en la entrevista bien interesante que le dio a nuestro Vox, Daniel Cántara, también él dijo que iba a hablar en Aeromundo, el domingo. Pero eso es el domingo. Ayer habló. Que ya es pasado mañana. Ayer habló el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, y dijo, damos lo que dijo. Vamos a verlo, vamos a verlo. En manos del Ministerio Público, esperemos y en un juicio, pues, se conocerá toda la verdad. Hay mucho más que decir sobre ese caso. Seré prudente por ahora. Mucho más que decir del caso. ¿Qué te parece? Sí, pero la principal sentencia le metió al presidente. Dio una declaración de este gobierno, no hay vacas sagradas, y habló de la transparencia, etcétera, porque el muchachito, yo me se puso a desafiar al presidente. Sí, eso fue un atrevido. Sí, eso fue un gran error. La traída, incluso el titular de la conferencia de Pompeo, una llamada al futuro, amenazante, por si acaso. Fue un atrevido, fue un atrevido. Cuando se ventila la posibilidad de que la campaña en Estados Unidos está muy cerrada, y hay la posibilidad que no queremos que suceda, de que Trump sea el presidente. Detrás de este hombre esta figura tan especial, exdirector de la CIA, y todo el poder que tuvo frente a Danilo Medina, que ese día iba a desafiar y a burlarse todo el mundo, y esa llamadita lo devolvió. Y los presidentes no se desafían, entonces, por ejemplo, porque Guillermo Gómez habla... Se pasó de contento, realmente, hay que decir. Guillermo habla aquel domingo. Se estuvo desafiando por mucho tiempo, recuérdate la... el X que con Gómez, que la agenda de lo que iba a pasar. Y entonces resulta que por más poderes, por más 50 años que tenga el programa, si el presidente se siente afectado, una llamadita al 9 y ahí no aparece más. Comienza a bajar la tensión. Entonces el presidente le nombró un hijo. Está en Panamá. Y hay deudas compartidas, porque algo que sí creo que se ha equivocado el presidente, y es que los amigos, las hechuras, que es Guillermo Gómez y esa gente, son prácticamente la historia del triunfo del PRM. Entonces competir de tú a tú, el presidente puede desafiarlo y destruirlo, pero creo que para los fines de él no es lo más interesante. No, no. Si tú empiezas a pelear con tus aliados, pagas por ellos. ¿Y qué aliados? Eso le pasó a Danilo Medina. Pero Danilo es tan loco para decirlo que todavía con Amarante Vare, mira lo que hace. Sí, sí, una locura. Que es una hechura. Esas son locuras imperdonables que cuestan. Estas son locuras imperdonables que cuestan y mucho. Y vaya usted a ver en el historial, para que usted vea lo que es la política, y hay que tener cautela. Fíjate que estábamos entendiendo que ese acuerdo de orden legal y con el Ministerio de Defensa comenzó la gestión de Danilo. Yo estoy convencido de que hay una lucha de poderes. En gran medida. Que no es simplemente los chelitos. No, no. Es un asunto de el poder, lo que implica eso, que es un buen negocio, que deja mucho dinero, pero también lo que implica el poder de la información. El poder de saberse los secretos. Y lo que creo que aunque Leonel hizo algo, la oposición debiera estar reclamando que la participación del proceso electoral fue un fraude. Incluyendo la Junta, que todos celebramos. Eso fue muy fuerte, lo que tú me vas a decir. Incluyendo eso que celebramos, la Junta, yo recuerdo cuando el mismo haber dijo de reuniones que se estaban produciendo con la Junta. Sí. Mira, pero yo creo que hay un verdadero y duro enfrentamiento. ¿Quiénes? Yo creo que, fíjate como dijimos el día de ayer, él es ministro de defensa. Morfa. Morfa, que era de Luzabina de Hipólito. Eso tiene que ver con el sistema integral. Claro. De defensa, de vigilancia. El famoso C.I. de Danilo. Para el mismo reconocimiento. El famoso C.I. que dejó Danilo está abajo. Si tú quitas a Diamorfa, que es el comandante en jefe de todo ese sistema, entonces ya pasa a ocuparlo uno que representa los intereses de Luis Abinader. Entonces, ese que representa los intereses de Luis Abinader, en algún momento va a decir, presidente, pero yo necesito el control de esto. Pero va a decir, no. Yo creo. El acuerdo con la empresa Auri se cancele por eso. Entonces, yo creo que parte de los problemas que hay ahora mismo en esa empresa tiene mucho que ver con eso. El hecho de que, en este momento, a Luis Abinader le interesa el control de eso. Por eso tú ves que Luis Soto, que es íntimo del consultor jurídico de este gobierno, está de alguna manera, de acuerdo a las declaraciones que ha dado Guillermo Gómez, Jorge Gómez, y el que tú trajiste ayer, Kelvin Ortiz, ¿qué llama? Aquiles Jiménez. Aquiles Jiménez. De acuerdo a ese también... Que fue un hombre con mucho poder en el gobierno de Danilo. Bueno, de acuerdo a ese también, Luis Soto está definitivamente presionado. Pero es que eso que hace don Guillermo Gómez es una actitud inteligente, defensiva, para no darle directamente al presidente. Lo primero es que aquí no se designaba a una persona de la sociedad, o sea, un civil en el DNI. El DNI está ahí mismo, en el Palacio, cerquita. ¿A quién designó el presidente? A un abogado vinculado a grupos económicos del partido, y lo designa ahí. Sí, y ese abogado es nada menos el que compartía oficinas con el hoy consultor jurídico. Antonio López. Claro, y la ley esa de 1.24 es chura de ellos. Es chura de ellos. Pero es chura de la Trinidad, de la Trinitaria. Fíjate que todo un concepto. No hay parte del pleito de la 1.24. El control de las informaciones, del control de los poderes de defensa. Ahora, definitivamente, Luis Abinader quiere eso. La Trinitaria, ¿qué es lo que dice? Luis quiere eso. La Trinitaria, ¿qué es lo que dice? Dios, Padre y Libertad. ¿Quién es Dios, Luis? Y entonces están el consultor jurídico y el DNI. ¿A quién despojan de eso? A Hipólito Mejía. Ahora, Participación Ciudadana y el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica piden que se profundice sobre el tema del Intramé. Veamos estas... Oh, porque esas son las que representan a compras y contrataciones. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Veremos no solamente imputado a Overa o al señor Gómez, sino también al equipo que conforma, ese equipo técnico que conforma la unidad de compras y contrataciones del Intramé. Creemos que debe ser responsabilidad del Ministerio Público hacerlo con toda la pretensión del lugar a la mayor brevedad posible para que el país no siga con esta situación porque es un tema muy difícil, porque estamos hablando de seguridad nacional, pero estamos hablando de muchos recursos que es de edadio público, por lo que es un compromiso y es una atención de todos los dominicanos de que esto salga bien y que el que fuera culpable, que le caiga el peso de la ley. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dicen estos dos actores. Yo creo que, si se profundiza... Bueno, hay siete implicados más que están detenidos. Sí. Que eran representantes, eran, digamos, funcionarios del Intramé, en la gestión de Hugo Veras. Pero yo creo que, si se profundiza, habrán más detenidos. ¿Por qué lo pienso? Porque Hugo Veras tiene un año y pico que salió de ahí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si él salió de ahí, ¿cómo se justifica que ese contrato siguiese operando? ¿Alguien dio la orden o no? El poder de la Presidencia de la República. Pues el Presidente de la República está ahí. Pero entonces si él dio la orden, ¿por qué Hugo Veras está ahí? ¿Eh? ¿Eh? Si fue aquí de la orden. La versión hay que prestarle atención y son detalles que no van a salir. Por ejemplo, Aquiles Jiménez decía que el abogado Polanco, que es el hombre de confianza del Presidente, es ese abogado que es de Santiago, me parece. Un hombre muy preparado. Sí, sí, yo lo vi litigando. ¿El líder? Ese fue el abogado de César Sánchez frente a Leonel Fernández. Y de Vaníndra también, en el caso de Vaníndra, él litigó. Y el abogado de César Sánchez aquí ayer contra Leonel. Entonces, ese abogado fue designado a ese, donde dice Aquiles Jiménez, para buscar un bajadero con Jochi Gómez. Y él acuerda, porque el problema fue que las elecciones pasaron. Y todo el mundo conoce el expediente de Jochi Gómez y de su papá, en materia de información. Entonces, el Presidente, hasta ese momento, estaba compartiendo con Hipólito Mejía los secretos nacionales. Por eso que tuve que Hipólito sale con tanto pecho dando datos. Resulta que, recordemos que Hipólito estaba pidiendo un año o dos más para Morfa. No se lo dieron. ¿Por qué? Lo habían vencido. Se pasó el proceso electoral. Entonces, esa es Cámara que denunció a Leonel Fernández. Y que ya otra gente lo había dicho, pero Leonel Fernández pidió. Justamente esa Cámara estaba sirviendo de información clave que estaban en manos de Jochi Gómez. Pero lo peor, ese acuerdo que había dejado la gestión pasada, incluso Paulino Sen, en la transición de Danilo, es un acuerdo para el manejo de la frontera, pero con todo. Y usted va a la oficina, tal y como se presentó que la llenaron, tenía una identificación del Ministerio de Defensa, pero ahí estaban los logos de las Fuerzas Aéreas, etc. Sí, así es. Y dice Aquiles Jiménez que él despachaba a diario con el viceministro de Seguridad, uno de nombre Martín, que no conozco el apellido. Un lío del carajo. Pero es el mismo Aquiles Jiménez, extraño, con confrontación con el gobierno, en las publicaciones de Twitter. Entonces, todos esos procedimientos terminaron con eso. Pero tú sabes lo que es la seguridad nacional en manos privadas, y en manos que hay costumbre de que ha habido enfrentamiento con el sector empresarial. Bueno, hubo una vez cuando a Hochi lo sometieron en el 12, que hubo que dejar eso así, porque Hochi tenía información de todo tipo, de la clase empresarial dominicana. Ahí había gente que salían con fardas de las grandes empresas, bailando, un choco. Y hubo que detener esas publicaciones. Bueno, mira. Mira, ayer me enteré de que había un miembro prominente de la Suprema Corte de Justicia que iba a ser designado por Leónel Fernández en el Tribunal Superior Electoral. Su salida era Suprema. Y no se pudo por una llamada que fue intervenida. Y entonces se le puso a los miembros del Consejo de la Magistratura esa llamada. Ah, bueno. Ahí está el manejo de la información, el poder que da. Pero esa era la análoga que ahora el hijo especialista en la informática. Ahora sí que dura la cosa. Bueno, pues mira. No obstante, el presidente Luis Abinader reiteró. A mí ese discurso no me gusta mucho. Pero es el presidente de la República. Que él tiene un compromiso con la transparencia. Pues la sentencia la dio ayer. Entonces Jenny, que quiere quedarse en la Procuraduría, ha hecho todo lo desafuero. Bueno, pues él dijo que él mantiene un compromiso con la transparencia. Es respondiéndole. Vamos a ver la declaración del presidente. Por eso es que hay que negociar con él. Hoy me dirijo a ustedes con un tema de vital importancia para nuestra democracia y para el futuro de nuestra institucionalidad. La necesidad de tener un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno accesible. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones es el pilar que sostiene nuestro sistema democrático. Sin transparencia, esa confianza se desvanece. Y con ella, la posibilidad de construir una sociedad justa, sólida y equitativa. Sí, ese ha sido su discurso. Yo, siendo sincero, no estoy muy conforme. No creo que haya, se haya enarbolado tanto la transparencia. Porque, por ejemplo, lo que yo percibo es que todos los imputados de los diferentes casos están todos ya sueltos. Sueltos. Pero también se han violentado también los procedimientos legales. Sí. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, se reitera la queja de que se entiende que hubo un maltrato con... Primero fue tardío, porque eso hace tiempo debió determinarse. Y segundo, muchachitos ricos como hubo, y entonces se le aparecen en la noche apuntando hasta sus hijos. Sí, esa es otra gran queja que hay. Pero que él estaba yendo a mis horas. Hay como un maltrato. Eso, claro. Incluso de que ese día, cuando él fue a la radio... Lo estaban asechando, lo estaban mirando, lo estaban siguiendo. Lo estaban ahí detrás. Evidentemente hay un manejo. También hay muchísimos... No solamente que no se ha hecho nada con ninguno de los casos. Entonces se llama Camaleón ahora. Un abuso, porque ese... No ha habido nada. Ese es un hombre, justamente porque él estaba en el PRD y entonces se cambió para el PRM. Un abuso ese nombre, en el Ministerio Público de Tenerife. Es que es maldad, es que es maldad. Hoy no dejo al PRD sin la candidatura síndica. Son malos, son malos, son malos. Jenny Berenice ahí. Usted puede querer la Procuraduría, pero mira, hay que disipar además toda la vida, todo sube y baja. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que además de que yo no he visto que finalmente se ha hecho nada, nada más que pan y circo con todos los expedientes de los peledeístas. También hay una cantidad de escándalos importantes en este gobierno y no hay nada tampoco. Entonces uno como que empieza a dudar de que existe una real lucha contra la corrupción y que hay un compromiso con la democracia y la transparencia. Vamos a la pausa.